Llegaron los diablos, les vengo a avisar, que a quien se descuide, lo van a llevar. Señoras, señores, chavalos y niñas, llegaron los diablos, y la muerte es Kirina. Nosotros somos los diablos, que venimos de los infiernos, a llevarnos a cualquiera, que en la calle ande jodiendo. El diablo mayor se alegra, de ver lo que está pasando, que entre más la pecadera, más gente se va llevando. Ay, 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 agárralo y lo arrastra atrás, que en una caldera hirviendo, mañana va a despertar. Uy, 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 el diablo con sus diablitos, anda suelto y gínote, pa' hacerte chicharroncito. Música Es normal la garabía, es normal el zafarrancho, pero siempre hay un pendejo, que se anda sobrepasando. Ay, se le esperan caderas, y castigo pa' su mal, por no saber distinguir, entre fiesta y bacanal. Ay, 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 se armó la danza mortal, baila la muerte Kirina, con su tijera filar. Uy, 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 el diablo con sus diablitos, anda suelto y gínote, pa' hacerte chicharroncito. Música A todos manda saludes, Lucifer con su trinchante, y dice que los espera, para sus almas comprarle. Ya me despido y le traigo, un consejo de la vernos, que la vida será breve, pero el infierno es eterno. Ay, 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 se armó la danza mortal, baila la muerte Kirina, con su tijera filar. Uy, 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 el diablo con sus diablitos, anda suelto y gínote, pa' hacerte chicharroncito. Ay, 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 ay. Se armó la danza mortal, baila la muerte Kirina, con su tijera filar. Uy, 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 el diablo con sus diablitos, anda suelto y gínote, pa' hacerte chicharroncito. I, ay, 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 ay. Yo, ¿67? Ay, ay, ay.